Gracias por continuar con nosotros. La Fiscalía General presentó el requerimiento en contra de siete miembros del GRP implicados en supuestas ejecuciones extrajudiciales en la finca San Blas de San José Villanueva, mientras las autoridades de seguridad insisten en que los elementos actuaron en el marco de la ley. Un hecho que se registró hace más de un año en la finca Café Talera San Blas en San José Villanueva ha provocado confrontaciones entre autoridades de seguridad en los últimos días. Había sido una intervención legítima de la policía. Se trató de una masacre. Siete hombres y una mujer fallecieron, según la policía, tras enfrentarse a tiros con elementos de la corporación. En ese lugar estaba atemorizando a la gente, amenazando, cometiendo delitos, un grupo delincuencial armado que estaba conformado por sujetos peligrosos. La policía asegura que desbarató un campamento de pandilleros en la que también se incautaron armas de fuego. Pero la versión de la Fiscalía es otra. Lo que ocurrió fue que existió, según los indicios que tenemos hasta este momento, una ejecución sumaria. Incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos abrió un expediente sobre este caso y emitió una resolución en la que establece que en esta ocasión no fue un enfrentamiento, sino ejecuciones extralegales. Sin embargo, el ministro de Justicia insiste en que allí se actuó de forma legítima. Actuaron en cumplimiento a órdenes superiores, en cumplimiento a sus responsabilidades profesionales. La Fiscalía giró orden de captura contra siete elementos del grupo de reacción policial, ya que al parecer en este hecho murió una persona que no tenía relación con los delincuentes. Que no tiene antecedentes. Los acusa de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. El requerimiento fue presentado en Juzgados de Paz de San José Villanueva. Los detenidos por el momento son cuatro y los defensores se limitaron a decir que del caso no se pueden brindar detalles. Para que nos comente, ¿tiene reserva el caso? Sí. ¿Por qué tiene reserva? Sí, tiene reserva. ¿Qué es lo que ha dicho? La audiencia se ha programado para este martes en horas del mediodía. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. La Fiscalía también presentó la acusación formal en contra de cinco miembros de la corporación policial y cuatro civiles ligados a grupos de exterminio. Se le señala por homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, agrupaciones ilícitas y privación de libertad. Aunque el Ministerio Público ha pedido reserva en el caso, los policías acusados son el subinspector Nelson Alvarenga Ramírez, el sargento Jaime Balmore Villacorta Lizama, el cabo Adán Benedicto Montoya, el agente José Isidro Vázquez y el inspector Jesús Antonio Marafiaga. Según el fiscal general, estas son parte de un total de 22 órdenes de captura por el asesinato de nueve personas. Los supuestos responsables de financiar las operaciones son comerciantes, empresarios y residentes en Estados Unidos.